El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional, en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias Anatómicas, Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica, CICANUN, realizan esfuerzos importantes en el monitoreo de volcanes mediante el uso de tecnologías. El video publicado por medio de la página de Facebook de la Opsicori captó la erupción registrada el martes 6 de junio en el volcán Poaz, la cual se presentó a eso de las 8.58 AM, con una columna de aproximadamente 1.000 metros de altura sobre el cráter. Tal y como vemos en las imágenes se puede apreciar el cráter principal del macizo, erupciones de gas, cenizas y el efecto de la actividad volcánica en el Poaz. Las impresionantes grabaciones fueron captadas mediante el uso de drones, los cuales se han convertido en herramientas fundamentales para el reporte de este tipo de actividad por parte de los volcanólogos.